Queremos conocer un poquitito cuál es su impresión respecto de este titular y el desarrollo que ha tenido esta información hoy. ¿Cómo podría definirse el modelo rural y en todo caso es pasible de ser aplicado en las grandes urbes, en los colegios, por ejemplo, en la propia capital federal? En realidad hay que encontrar cuál es el modelo rural porque es de las últimas muy grandes y es de los rurales a lo largo de la región de la República. Es muy difícil decir que hay uno solo. Generalmente en muchos casos donde las escuelas están en zonas muy vulnerables y hay escuelas rurales, escuelitas, a lo mejor de que están en un grado, hay un solo trastrador, por ejemplo, para la primaria. Depende mucho de las condiciones en las cuales se puede desempeñar. Hay, como se conoce, ¿no? Manos porque son superhéroes que van y llevan a los chiquitos en la moto para que no falten a la escuela, llevan los alimentos, llevan los remedios. Con lo cual es muy difícil establecer un solo modelo. Pero sí se entiende el concepto y el concepto tiene que ver con las nuevas competencias del siglo XXI, es decir, no solamente con lo que se enseña en la escuela rural, sino algunos de los métodos que hacen a la forma de estar muy personalizado, muy cerca de los alumnos. A veces las aulas son mucho más chicas en las zonas rurales y especialmente están trabajando sobre temas concretos. A veces las personas de las zonas rurales son muy creativos, son muy hábiles en esto de encontrar conexión o con el trabajo con la tierra o con el trabajo con los animales. Y hacen lo que en la literatura se llama ahora el sistema de aprender por proyectos, donde no se plantea una materia, como puede ser geografía, historia, lo que fuere, sino un proyecto, un tema concreto a desarrollar por grupos de alumnos. Y desde ese proyecto van viendo las diferentes disciplinas. Estas sí son cosas que se están adaptando y que están ocurriendo en el mundo y que seguramente muchas escuelas rurales ya lo tienen y lo hacen bien. Ahora, Manuel, más allá de la cercanía del docente con los chicos y más allá de las características particulares, bueno, soy integrante de una familia de maestras docentes, mi madre fue maestra y directora de un colegio rural, digamos, conozco más o menos el paño, pero convengamos que también la figura del maestro en las escuelas rurales tiene una implicancia y un significado absolutamente diferente al que podemos encontrar las grandes urbes. No vamos a ver seguramente nunca, nunca, una madre trompeando a un docente en una escuela rural. No, 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 eso es absolutamente como decís, y la verdad es que muchas veces yo utilizaba el concepto de superhéroes porque no son solamente, muchas veces el docente rural opera no solamente de maestro, como hay un pizarro en atrás de una tiza, sino que opera como un instructor, como psicólogo, como terapeuta, como un médico, como el acompañante de esos chicos, a veces con todo lo que significa estar en todos los detalles, de cocinar hasta limpiar la escuela, y la verdad que ese enorme compromiso que tiene el maestro rural y que tiene en Argentina por su extensión es encomiable y hay que ponerlo, realmente, no estar para aprender de todo lo que significa esa vocación por la ausencia puesta al servicio de todos los alumnos, a veces es muy reducido, y que tienen ese trato inclusivo, a veces con las comunidades de padres, que hace que un buen director signifique la nobleza de toda la escuela. Sí, sí. Ahora, Álvaro Estronche, más allá de esto, de este título que sirve como disparador y para ver las diferencias entre lo rural y lo que se hace en las ciudades, lo concreto es que la Argentina tiene que pensar su educación a, bueno, a 10, 20, 30, 50 años, y para esto está dado el marco de la discusión, el marco de lo que será la nueva ley. Ustedes desde EDUCAR 2050 han tenido una participación o quieren, de alguna manera, advertir sobre la necesidad de que sea un proyecto muy inclusivo en cuanto a ideas y que se debatan lineamientos propuestos por prácticamente todos, que no solamente sea un proyecto de ley encerrado o hecho con anteojeras por ahí, por algunos que creen entender de educación, ¿verdad? Claro, a ver, pongámoslo en contexto para que la audiencia lo entienda. Nosotros tenemos una ley bastante reciente de educación, por esto que mencionabas desde el tiempo de educación, ¿no? La ley es del año 2006, que es una ley donde hubo mucha participación, donde establecieron una serie de objetivos, es la ley de educación nacional, el 16-206. Ahora lo que se está proponiendo es un plan, un plan educativo, que es un plan maestro, que tiene metas de realización por 10 años, es un factor, digamos, cantidad de tiempo previsto, algunas cosas iguales, pero la mayoría son en el 2016, y lo que se pretende es llevarlo a lo que consigue el poder legislativo y llevarlo a un grande ahí, una ley que tiene una ventaja. La parte de los que necesitamos con los que se hablábamos antes de la ventaja. Lo estoy escuchando un poquitito, lo estoy escuchando un poquitito bajo, tal vez tenga alejado el aparato telefónico y se me está yendo la voz, a ver. A ver, un segundo, ¿puedo hacer que sea la señal? Ahora mejor, ahora mejor, sí, sí, sí. Ok, le decía entonces que este nuevo proyecto de ley, del plan maestro, lo que pretende ayudar a la discusión del poder legislativo, una ley de cuatro artículos y un anexo con 53 metas. Metas de aprendizaje, algunas que están en el cuerpo de esta ley que antes veíamos, la ley de educación nacional, otras que son diferentes, son demasiadas a nuestro entender, pero lo que sí es importante es que la Argentina se ponga metas de aprendizaje y se ponga un plazo de decir, bueno, vamos a trabajar por los próximos diez años en esto. Diez años significa que excede del marco de un gobierno. Y eso es importante ponerlo en consideración, porque esto necesita un plan de Estado, no un plan de gobierno, es decir, esto necesita política de Estado. Y por eso es que necesita la búsqueda de consensos previos, y yo le diría un pacto educativo, un pacto educativo con toda la oposición y con todos los jugadores de la educación argentina, donde nos pongamos de acuerdo en líneas, en mentores, que nos lleven a una mejor educación. Álvaro Estronche, así como se visualiza por ahí en el terreno de la política la imposibilidad de sentarse en una mesa de diálogo, de llegar a acuerdos o de pactos, ¿cree que está dado el escenario como para alcanzarlo, sí, en el plano educativo? Yo creo que hay que lograrlo, yo creo que es una vergüenza que no nos podamos poner en la mesa, es decir, la educación de los menores y el rescate de la constitución de pobreza que tiene la Argentina cuando la mejor herramienta es la publicación. Es decir, esto no lo tenemos que poner como objetivo y lo tenemos que lograr. Es posible que, ya le digo, no nos podamos entrar, si no nos podemos entrar por la situación de la Argentina, creo que no hay 10 años, como país y como clase de gente. En algún momento se pensó, o por lo menos a mí me dio la sensación que una buena educación se lograba con dinero, digo esto por la enorme cantidad de cadenas nacionales que la expresidenta utilizó para decir que se destinaba a la educación el 6% del Producto Bruto Interno. Está claro que no solo es plata, en todo caso se tiene que ver cómo se distribuye, porque no tenemos una mejor educación a pesar de que se nos decía que se invertía más dinero en ese plano, ¿no? Sin duda no es solo dinero, es la forma de invertir el oro, la educación de los menores de los gastos, en algún momento es cierto que se está preparando y que lo importante es que se ha hecho, por lo que significaron las correcciones de las fichas del INDEX y del PDI, que las fichas aumentó considerablemente y hemos venido muy todos los resultados. Lo que sí tenemos que ver es que enfrentar desde los medios, desde las sociedades, desde las naciones de paz, desde los indicados, la necesidad de que tu inversión tenga atrás el plan integral de qué vamos a invertir este dinero, cómo lo vamos a hacer, trabajar más que sobre, digamos, el cómo, el cómo y el qué. Claro. Bueno, es eso. Claro, y está muy bien, está muy bien. Ahora va a ser más recómodo. Bien. Álvarez Trongé, gracias por este contacto, ha sido muy amable. Gracias. Que siga muy bien. Manuel Álvarez Trongé, presidente de EDUCAR 2050, lástima las dificultades de la comunicación. Yo no sé si tiene que ver con la utilización a veces de los altavoces que hace tan pero tan difícil poder seguir un poquitito a la persona que uno está entrevistando, ¿no? 11 horas 56, bienvenido, buen día Luis Tarullo, ¿cómo te va? Hola, muy bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video